Es muy lamentable el daño que los seres humanos ocasionamos al ecosistema. Vea esta nota. Una pasarela de la zona 7 de la ciudad de Guatemala es utilizada como basurero clandestino, a pesar de que es prohibido tirar desechos sólidos en ese lugar y que hay rótulos incluso allí que prohíben esta práctica. La verdad es que todos los días es lo mismo con esa basura y por más de que están rótulos allí, la gente lo pasa tirando. Así que para nosotros es disgustoso porque, imagínense, vamos pasando y ni siquiera podemos cruzar la pasarela porque aquí está así y allá del otro lado está sucio, ¿verdad? Una pasarela ubicada a la altura del trébol frente a un centro educativo tiene una doble función, brindar paso a los peatones y ser basurero. No sé por qué no hacen caso, ¿verdad? Es mejor pagar la extracción de basura para evitarnos esto porque muchas personas por no pasar aquí no tenemos que cruzar la calle o nos pasamos encima de la basura y hay a veces muchas ratas. Vecinos ya han denunciado a las autoridades sobre esta situación. Aseguran que empleados municipales cada día retiran la basura del lugar. Pues la verdad sí es lamentable, pero la gente no entiende o tal vez porque no pagan recolección de basura lo vienen a tirar aquí. Y la verdad es que cuando llueve, se levanta aquel mal olor bastante feo. Los peatones prefieren cruzar la calle que utilizar la pasarela, poniendo en riesgo su vida.